...de gaseosas. Tenemos que aprender a hablar bien, claridad, claridad. Ok, ¿listo? Muy bien. Hola mundo, yo soy Katita de Yo Soy Fermentista y en este video vamos a aprender sobre cómo hacer las gaseosas naturales. Ahora estoy en México, en Valle de Bravo, y aquí las gaseosas son refrescos, entonces vamos a aprender cómo hacer refrescos naturales. ¿Y por qué? Porque no es bueno tomar Coca-Cola, eso no es una vida ideal si estás buscando salud para ti y tu familia. Y es muy fácil hacer bebidas con gas en casa, con lo que tienes en casa, o sea, con fruta y con azúcar y con miel y con infusiones de hierbas medicinales. O sea, es muy fácil hacer, entonces yo pienso que no hay una excusa por la cual no hacerlo, porque una vez que aprendas bien, y hay una fórmula básica que vamos a aprender para poder hacer las gaseosas, o sea, una vez que aprendas la fórmula, hay infinitas opciones de bebidas que puedes hacer. Entonces, también quería mencionar que creo que el antojo que muchos tenemos justamente para los refrescos que hoy en día son bebidas muy procesadas a nivel industrial, o sea, ese antojo que tenemos para una ligera burbuja es algo muy natural, porque desde hace mucho tiempo, o sea, miles de años, los seres humanos hemos fermentado, hemos hecho bebidas como la chiche de jora en los Andes, o como el pulque en México, o como la cerveza, o como el vino, o como el hidromiel, y son bebidas que se fermentan naturalmente y que tienen burbuja. Entonces, ese antojo que tenemos para las burbujas es algo muy bonito y muy sano y muy natural, solo que ahora la idea es reemplazar lo industrial y que otras manos hagan tus bebidas, y como retomar tu responsabilidad y retomar, ese es el disfrutar de hacer tus bebidas en casa, y que sean más nutritivas para tu familia, porque también las bebidas tienen, o sea, aportan nutrientes. Pienso, por ejemplo, en la chiche de jora. A una vez leí un libro muy antiguo sobre la bebida, la dieta pre-inca-inca, o sea, antes de la llegada de los españoles en Perú, y decía el libro que el peor castigo para los incas fue tomar agua. O sea, antes el agua, no estábamos como muy seguros siempre del agua y de si tenía parásitos o si tenía un bichito porque algo de caquita animal estaba en el agua, o sea, el agua no es tan segura. Las bebidas fermentadas en general tienen un pH bajo, quiere decir que son bebidas ácidas, pero la acidez no es mala, la acidez es protectora, porque hay ciertos patógenos que no pueden sobrevivir en medios ácidos. Entonces, por eso la mayoría de los fermentos son ácidos y son alimentos y bebidas muy seguros para tu salud, porque justamente tienen un ecosistema como muy protegido gracias a su acidez. Y también es importante saber que Delilah está ladrando, que estamos en una granja y hay perros salvajes. No, pero es importante recalcar que la acidez es protectora también a nivel del cuerpo humano, porque todas las zonas... ¡Delilah! ¡Cállate! Eso lo vamos a editar. ¿Quieres que le ponga una pausa y...? ¡Cállate! ¡Delilah es increíble! Ok, pero me encanta el cuerpo. Ok, también es importante saber que la acidez, o sea, el hecho de que la acidez sea algo protector, también es una verdad, digamos, a nivel corporal, porque todo lo que tiene contacto con el mundo exterior es ácido, o sea, todo el tubo digestivo también es ácido, o sea, el estómago es súper ácido, justamente para matar posibles patógenos, o sea, antes de que lleguen a tu intestino. Y luego, después del estómago, cuando lleguen los alimentos más transformados al intestino, la pared intestinal también es ligeramente ácido. Porque justamente la pared intestinal es lo que divide, o sea, la parte que no eres y la parte que eres. O sea, es una barrera, una protección entre el mundo de afuera, o sea, lo que está dentro del tubo digestivo, pero, pero, y luego lo que, lo que va a pasar o no va a pasar al torrente sanguíneo. Entonces, nada más es como para mencionar esa idea que la acidez no es algo malo, sino que en el caso del cuerpo, y también en el caso de muchos fermentos, no todos, pero muchos fermentos, son ácidos justamente para protegernos y crear un ecosistema sano. Bueno, entonces, ahora quiero mencionar los cuatro componentes de la fórmula básica para hacer una gaseosa natural. Son cuatro categorías y siempre tenemos que cubrir las cuatro. A veces hay ingredientes que van en más de una categoría, pero lo importante es tener las cuatro categorías cubiertas para poder fermentar una bebida exitosamente. Lo bonito es que puedes aplicar la fórmula a tandas de nitro, o sea, fermentar en un frasco de vidrio en tu casa, o puedes también fermentar en garrafones, o puedes fermentar en baldes, en cubetas. O sea, lo puedes aplicar, esta fórmula lo puedes aplicar desde tandas de nitro hasta tandas de miles de litro. Si aprendes bien la fórmula. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Bueno, la fórmula básica que podemos usar para fermentar tandas de nitro, o 20 litros, o 1000 litros, es lo siguiente. Primero, tenemos que tener agua sin cloro. Es la primera categoría que hay que cubrir. ¿Por qué sin cloro? No, porque el cloro es antibacteriano, antimicrobiano, y nosotros justamente estamos trabajando con bacterias y a veces con levaduras para producir burbujas, porque las bacterias y las levaduras comen azúcar y producen gas, y estamos haciendo gaseosas. Entonces, no los queremos matar porque queremos tener una bebida gaseosa. Entonces, es importante trabajar con agua sin cloro. Puede ser agua filtrada, que buscas un filtro de carbón activado o de algún tipo de carbón para quitarle el cloro. Esto puede ser agua que compras, agua manantial, y asegurarte de que no tenga cloro. Y también puedes hervir el agua, o sea, que rompa el borr fuerte y luego dejarlo enfriar, porque tampoco queremos usar agua muy caliente porque los bichitos son seres vivos y los puedes matar si el agua está demasiado caliente. Pero hirviendo el agua bien fuerte, se evapora el cloro. También, y luego dejarlo enfriar, dejarlo enfriar. Luego también puedes dejar que el agua se repose en una olla o en una cubeta durante toda la noche, con la tapa como media puesta para que no le caigan polvo y bichos, pero que pueda evaporar el cloro. Bueno, si el agua todavía, después de hacer esas cosas, hervir o dejar evaporar, si el agua todavía tiene sabor a cloro, es probable que tenga cloraminas, cloraminas, cloraminas. Y eso es como cloro, pero con amonio. Lo que entiendo es que es un cloro, pero un poco distinto. Y algunos municipios ponen cloraminas en su agua. Entonces, si eso es el caso, creo que vas a tener que comprar un filtro específico para quitar las cloraminas o comprar agua manantial sin cloro y sin cloraminas. Entonces, el agua sin cloro es la primera categoría que tenemos que cubrir. La siguiente categoría que hay que cubrir para nuestra fórmula de gaseosas es tener una fuente de cultivo porque son bebidas vivas, o sea, son fermentos y como ya he dicho, estamos fermentando con bichitos, con bacterias y con levaduras y necesitamos que estén vivos y que estén comiendo para que nos producen el gas que tanto nos gusta de las bebidas fermentadas. Entonces, les voy a dar ejemplos ahorita de algunos cultivos. Aquí tengo una madre de jengibre. Es un cultivo súper rico, súper fácil de hacer porque es jengibre rallado, azúcar y agua sin cloro. Y ahora tiene mucha burbuja, ¿se ve? Así con tanta burbuja, está genial porque sabemos que está activo y que lo podemos usar para fermentar nuestras bebidas. ¿Qué más puedes usar? Puedes usar suero. Esto es suero. El suero es como la parte líquida de la leche, digamos. Es agua, minerales y una proteína que se llama albúmina. En el suero no hay caseína. La caseína se queda en la parte más sólida. La caseína es la proteína con la que se hace el queso. Pero el suero tiene más albúmina y es mucha agua y también tiene muchas bacterias. Me gusta usar el suero como una fuente de cultivo porque el suero tiene un sabor muy neutral. O sea, bueno, depende si es de leche de cabra, leche de vaca, pero en general el suero de leche de vaca tiene un sabor más neutral. O sea, si yo uso una madre de jengibre como mi cultivo, sí o sí mi bebida va a tener sabor a jengibre. Pero qué pasa si quiero hacer mango con durazno y que no tenga un toquecito de jengibre. Entonces es mejor usar un cultivo que no sea la madre de jengibre. Por eso el suero es muy bueno. Hay otros usos para el suero también. Tengo un post escrito en el blog y tengo un video en el canal sobre el suero porque también lo puedes usar para remojar legumbres y cereales. Para hacer muchas cosas. También lo puedes tomar, lo puedes usar para licuados. O sea, en este caso para las gaseosas justamente nos sirve para la segunda categoría del fuente de cultivo. Ya dije que el suero es como la parte líquida de la leche, pero claro, la leche la tenemos que solidificar, o sea, transformar para poder cosechar el suero de la leche. Entonces eso quiere decir que tenemos que transformar la leche o en yogur, o en kefir, o en este yogur, kefir o queso justamente para poder sacar su suero. Por ejemplo, esta mañana, bueno, ayer hicimos yogur con leche de cabra. Yo puse el yogur dentro de este colador y luego en esta manta de cielo, tele de gasa, yogur ahorita está, es como, es básicamente un yogur griego o una crema. Y abajo, la parte líquida es el suero. O sea, esto de colar yogur, para tener yogur griego o crema y suero, y este suero lo guardas en el refri con la tapa y en un frasco de vidrio para usarlo luego como cultivo en tus gaseosas. Es algo que puedes hacer y es súper fácil. Y esto es un yogur casero, pero puedes hacer lo mismo con un yogur comprado. Solo que tienes que fijar en la etiqueta de yogur comprado, que es un yogur con probióticos vivos. Porque algunos yogures quizás estén pasteurizados, pero la mayoría no van a ser pasteurizados y van a tener algo de bacterias vivas dentro del yogur. Entonces el suero también va a tener algo de bacterias vivas y te sirve como un cultivo para las gaseosas. Este mismo proceso lo puedes hacer con el kefir. Mucha gente tiene búlgaros y fermenta kefir de leche en su casa. Entonces puedes hacer lo mismo con kefir y separar lo sólido del kefir del líquido y usar el suero del kefir para fermentar. De hecho, el suero de kefir tiene un perfil, una composición microbiana más diversa que el suero de... De hecho, el suero de kefir tiene una composición microbiana más diversa que el suero de yogur, porque el kefir tiene más diversidad de bacterias y levaduras que el yogur, que es mayormente bacterias y tiene menos cepas bacterianas que el kefir. Pero los dos te van a fermentar una bebida muy rica. Pueden ser que... O sea, puede ser que cambia... O sea, siempre, si usas un cultivo distinto, va a cambiar un poquito el sabor de tu producto final, de tu bebida final. Pero yo pienso que la diferencia entre usar suero de yogur y suero de kefir, si los dos son de vaca o los dos son de cabra, no vas a variar mucho en el sabor de tu producto final. Bueno, ahora, ¿qué más puedes usar? Aquí tengo cabas de remolacha, que de hecho es un fermento salado, fermentado con sal, pero igual, es un fermento vivo. Y también puedes usar y hacer una gaseosa con un toquecito de cabas. Y también puedes hacer gaseosos con jugo de chucrut. O sea, hay muchas opciones. Incluso usar tus fermentos salados en pequeñas cantidades para aportar algo de bacterias y que se fermenten tus gaseosas. Otra fuente de cultivo, porque seguimos aquí en la misma categoría, la segunda, otra fuente de cultivo es la miel cruda. Aquí tengo una cubeta de miel cruda. Mucha gente pregunta, ¿qué es la miel cruda? Y he hablado con varios apiculturas y creo que muchos de ellos tienen como ideas distintas de lo que es miel cruda. Pero básicamente es miel que no ha sido calentada más o menos de 118 grados Fahrenheit. Y luego voy a tener que poner en el video cuánto es en Celsius porque no sé. Pero si pasas esa temperatura, la levadura que vive dentro de la miel, o sea, la levadura indígena de la miel puede morir. Entonces, queremos una miel cruda, una miel natural, porque cuando mezclamos esta miel con agua, con infusiones, se empieza a fermentar. Entonces la miel cruda puede ser una fuente de levaduras. Ahora, es importante saber que a nivel microbiológico, o sea, a nivel microbiano, tu bebida va a tener un perfil probiótico distinto según el cultivo que uses. O sea, si yo fermento una gaseosa con miel cruda, puede ser que llegue a tener un poquito más de alcohol, porque la miel cruda tiene levaduras. Y las levaduras comen azúcar y producen alcohol y gas. Las bacterias comen azúcar y producen gas, pero no producen alcohol. Entonces, si hago una bebida con suero, voy a tener como una gaseosa rica en bacterias y no tanto en levaduras. Entonces, si hago una bebida gaseosa con la madre jengibre, voy a tener una mezcla, porque aquí hay bacterias y también hay levaduras. Entonces, para los más chiquititos, o sea, si quieres evitar que las bebidas tengan mucho alcohol, porque quieres hacer gaseosas para niños, siento que la... o para niños muy chiquititos, siento que el suero quizás sea la mejor opción. La miel cruda también depende un poco de su cantidad, porque si agregas mucha miel, o sea, mucha levadura y mucho dulce, vas a fermentar y lo dejas fermentar bastante o lo dejas fermentar con trampa de aire, se puede lograr hacer un hidromiel, que es básicamente un vino de miel y tiene alto grado alcohólico. Pero, si usas un poquito de miel, o sea, y lo fermentas un par de días, que para hacer las gaseosas no hay que fermentar mucho tiempo, puedes hacer una vida con burbuja y con poco alcohol, como si fuera una kombucha, o menos. Entonces, también es bueno, o sea, tomar en cuenta un poquito de las necesidades de la gente que va a tomar tus bebidas, y no solo sus necesidades de salud, digamos, sino también de su gusto. Porque yo hago, a veces hago gaseosas con el suero de la leche de cabra que tenemos aquí en el rancho, y hice un taller para un par de mujeres y les di una gaseosa de zarzas que había fermentado con el cultivo del suero de la leche de cabra, y no les gustó, porque para ellas sabía chivo. Entonces, claro, cada uno puede decidir, pero es bastante fácil encontrar jengibre y hacer tomada de jengibre. Es bastante fácil hacer un chucrut y cosechar el jugo de chucrut. Es bastante fácil comprarte un yogur en el supermercado y colarlo como hice y cosechar el suero. Y usarlo poco a poco, poco a poco dentro de, o sea, guardarlo en el refri y usarlo poco a poco como cultivo para las gaseosas. Ok, ahora, la tercera categoría que tengo es fuente de azúcar, fuente de azúcar. ¿Y qué azúcar hay que usar? O fuente de dulce. Puede ser miel de abeja, puede ser miel de mague, agave. Puede ser, aquí tengo azúcar mascabado, que es un azúcar pero con más mineral. Puedes usar azúcar blanco. No tengo nada en contra de azúcar blanco. O sea, su ventaja es que tiene un sabor muy neutral. Los azúcares con más minerales aportan, o el piloncillo, por ejemplo, que también puede ser una fuente de dulce en tu receta. El piloncillo tiene como más mineral, entonces puede cambiar el sabor de tu bebida. Entonces, si solo tienes azúcar blanco normal, está bien, lo puedes usar. Si tienes azúcar mascabado, lo puedes usar. Si tienes miel de mague, miel de agave, está bien. Si tienes maple syrup, miel de arce, porque estás en el norte de Estados Unidos, está muy bien. La miel de abeja es muy interesante porque la miel de abeja cubre más de una categoría. O sea, la miel de abeja es fuente de azúcar, o sea, es fuente de dulce, pero también, como ya hemos hablado, es fuente de cultivo porque tiene mucha levadura. Entonces, por eso dije al principio que las cuatro categorías que tenemos, o sea, las tenemos que cubrir, pero puede ser que en un solo ingrediente cubra más de una categoría. Por ejemplo, en el caso de la miel, la miel puede ser tu fuente de cultivo, o sea, de levaduras, y también puede ser tu fuente de dulce. Eso. Y sabes muchas, o sea, a veces la gente quiere saber, bueno, ¿cuánto azúcar tiene mi bebida fermentada? Depende de muchas cosas. Depende de cuánto tiempo lo dejas fermentar. Si lo dejas fermentar más tiempo, va a ser menos dulce y más acidito. Depende del tipo de azúcar que usas, depende de la cantidad de azúcar que usas. Pero el azúcar no es malo. El azúcar, lo dulce es parte de la vida. Es muy bonito dejarte y permitierte disfrutar lo dulce. Entonces, y también es alimento para los bichos. Entonces, también la gente me escribe y me pregunta, ah, ¿puedo hacer esta receta pero sin azúcar? Y le digo que no, porque son los bichitos y necesitan comer. Entonces, el camino del fermentista también es el camino de poner ciertas condiciones para que las bacterias y las levaduras con las que estás trabajando, para que estén felices y para que tengan su comida. Igual que tú necesitas comer, ellos necesitan comer. Y justamente necesitan el azúcar, o sea, el carbohidrato. Entonces, el azúcar no es malo y hay maneras de ajustar la receta según tus necesidades. También quiero mencionar que tu fuente de azúcar puede ser fruta. O sea, hay fruta como el mango que es muy dulce y quizás eso sea suficiente y no hace falta agregar una fuente extra de azúcar. Es algo más que quisiera mencionar. Si hago una gaseosa de manzanas, bueno, es probable que tenga que agregar, o con zarzas, por ejemplo, que las zarzas de aquí son muy aciditas. O sea, sí quiero agregar una fuente externa de azúcar. Pero no siempre es necesario si estás trabajando con fruta que tiene mucho azúcar. Luego, al final, y la cuarta categoría es sabor medicina. ¿Qué quiere decir? O sea, sabor medicina. Aquí suelo poner fruta y plantas medicinales. Puede ser que pongas fruta, o sea, pedacitos de fruta. Cuando tengo prisa y quiero hacer una gaseosa, sí lo hago. O sea, pongo la fruta en pedacitos y mezclo y lo dejo fermentar con la fruta. Puede ser que tengas un extractor en casa y uses puré de fruta o jugo de fruta. O sea, puede ser que fermentes tu gaseosa con infusiones. Aquí tengo una infusión de jamaica y aquí tengo una infusión de astralagus. Entonces, puede ser que mi sabor medicina sea, o aquí voy a hacer un té de hierbabuena. O sea, puede ser que mi sabor medicina sea como en infusión. Y claro, luego piensas, ah, en el agua sin cloro. Claro, esto es agua sin cloro. O sea, use agua sin cloro para poder hacer la infusión que voy a fermentar. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer que la jamaica es bastante común en México. Si quiero hacer una gaseosa con una infusión de jamaica. Y vemos las cuatro categorías. O sea, agua sin cloro, check. Porque hice la infusión con agua sin cloro. Fuente de cultivo. Bueno, puede ser, por ejemplo, madre de jengibre. Está muy rico la combinación de jengibre con jamaica. Fuente de azúcar. Por ejemplo, puedo usar miel cruda. Si uso miel cruda, la miel cruda también cumple la función de cultivo. Entonces, tengo dos cultivos. Madre de jengibre y miel. Fuente de azúcar, tengo miel. Y sabor medicina, tengo la jamaica. ¿Ok? Porque hice la infusión con la jamaica. Me gusta pensar cuando estoy trabajando en esta cuarta categoría. Me gusta pensar en, o sea, cuál es el propósito de mi bebida. O sea, puede ser que tu propósito sea alcanzar cierto sabor y disfrutar y que sea una bebida con mucha burbuja. O que sea una bebida con bastante dulce. También puede ser que quieras hacer una bebida como medicinal y fermentar con, no sé, hacer una gaseosa con estafiate, que es una planta muy amarga. O sea, eso, en ese caso, sería más como un tónico. O sea, no tanto como una gaseosa para tomar porque te gusta y tienes sed y para la fiesta, sino como un tónico que puedes, por alguna razón medicinal o de salud, que lo tomes así. O puede ser que hay una mezcla. O sea, puede ser que tu propósito sea tener un sabor, pero también tener cierto poder medicinal. Entonces, estamos trabajando en eso, en las cuatro categorías. Y yo pienso que ahora, porque he hablado mucho, y es bueno escuchar la parte de teoría un par de veces, porque siento que ayuda mucho escuchar la parte de teoría. Y también ayuda mucho a ver la parte práctica. Entonces, ahora nos vamos a poner a preparar un par de gaseosas con lo que, con lo que tengo en casa. Esto es todo, eso es lo que, lo que tenía en casa hoy día. Entonces, nos ponemos a practicar. Muy bien. Ahora, lo bonito para ustedes es que yo no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Pero es bonito porque aquí tenemos una variedad de infusiones, de frutas y de fuentes de dulce. Y ahora les voy a mostrar un poquito cómo pienso en mi mente, o sea, cómo lo organizo en mi mente. Y para usar lo que tengo para hacer las gaseosas. Quiero mencionar algo importante. Ahorita les voy a dar proporciones de hacer gaseosas de un litro. Pero te doy eso para que puedas multiplicar la receta si quieres hacer una tanda grande y te va a funcionar. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto cultivo? O sea, si quiero terminar con un litro, este es más o menos un litro, es un frasco de vidrio. Y es bueno fermentar en vidrio y no en plástico, aunque se puede fermentar en plástico. Pero mejor el vidrio. Entonces, tengo este frasco de vidrio de un litro. ¿Cuánto cultivo voy a usar si quiero terminar con un litro de gaseosa? Más o menos un promedio, un buen lugar donde empezar, como un punto de referencia, es usar un cuarto de un cultivo para un litro de gaseosas. Quiere decir que voy a usar un cuarto de una taza, perdón. Entonces, puedo usar un cuarto de una taza de suero, por ejemplo, para fermentar una gaseosa de un litro. Si es que he elegido usar el suero como cultivo. Bueno, ¿qué pasa si elijo usar la madre de jengibre como cultivo? Bueno, puedo usar igual, un cuarto de una taza para un litro de gaseosa. Ahora, la pregunta con la madre de jengibre es, Pero, Katita, ¿uso la parte líquida o uso la parte sólida? Y yo digo, depende de tu gusto. O sea, si quieres que tu bebida final tenga más sabor a jengibre, pienso que puedas usar tanto la parte sólida como la parte líquida, porque va a tener como más sabor a jengibre. Y si solo quieres que tenga un toque más como ligerito de jengibre, aunque todavía va a saber a jengibre, también depende del poder de los otros ingredientes que eliges para tu receta, puedes usar solo el líquido, ¿no?, de la madre de jengibre como cultivo. Pero igual, sería un cuarto de una taza de líquido de madre de jengibre. Si estás usando miel cruda para tu cultivo, también puedes usar un cuarto de una taza de miel cruda. En este caso, tengo una miel más sólida, porque es miel mantequilla. Entonces, yo puedo usar un cuarto de una taza de miel mantequilla para fermentar mi litro de gaseosa. Y, claro, el mismo, capas de remolacha, el jugo de chucrut. O sea, wow, hay muchas opciones. Ahora, eso es la parte de cultivo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto azúcar usar para fermentar un litro de una gaseosa? Puedes usar entre un cuarto de una taza de azúcar para fermentar un litro, o sea, la misma cantidad que usaste para el cultivo, un cuarto de una taza. O puedes usar media taza de azúcar. Depende un poco de tu gusto. O sea, si quieres que al final sea una bebida más dulce o menos dulce. Si quieres que la bebida final tenga un sabor más dulce, vas a usar la mitad de una taza, media taza de azúcar o de dulce, de fuente de dulce, por cada litro de gaseosa que vas a fermentar. Y si quieres que sea menos dulce, vas a usar un cuarto de una taza de azúcar. La cantidad de azúcar que usas también depende de tus ingredientes. Por ejemplo, cuando hago gaseosas con zarzas, estas zarzas son más grandes y más dulces, pero he fermentado varias gaseosas en los últimos meses con zarzas chiquititas, aciditas, son silvestres, son bien aciditas. Entonces suelo usar más azúcar porque tienen mucha acidez y quiero balancear eso con el dulce de azúcar. Entonces en ese caso, con las zarzas silvestres que son aciditas, creo que es mejor usar media taza de fuente de dulce por cada litro de gaseosa que estoy fermentando en vez de solo un cuarto de una taza. Pero en general, ya sabemos que para un litro, que es una buena cantidad base, vas a usar un cuarto de una taza de cultivo y entre un cuarto de una taza y media taza de fuente de dulce. Ok, damas y caballeros, ahora viene la parte de práctica. Quiero empezar haciendo una gaseosa de zarzas. Entonces aquí tengo mis cuatro categorías. Así lo hago en papel siempre porque me ayuda a organizar la receta. Entonces ya puse aquí zarzas en la columna de sabor medicina. En este caso, yo no tengo extractor ahorita en mi casa. Entonces no voy a usar el jugo de la zarza, sino la misma zarza. Tengo más o menos dos tazas, quizás un poco más de zarzas. Entonces voy a, yo creo que voy a, no, tengo tres tazas. Entonces voy a usar este contenedor de vidrio que creo que es de un galón, que son más o menos cuatro litros. En general, te recomiendo usar un contenedor, pero no llenarlo hasta arriba, arriba, porque con las gaseosas es bueno revolverles una vez o dos veces al día para mezclar los ingredientes y para hacer que la superficie sea un poquito turbulenta, que no haya ningún modo, ninguna levadura que pueda hacer su casa en la superficie. Entonces voy poniendo las zarzas aquí. No hay una receta exacta de cuánta fruta usar. Por eso ahorita les di las proporciones de cultivo de azúcar, pero lo demás es un poquito libre. O sea, a ver. Son tres tazas y media. Ahora lo que voy a hacer con mis manos limpias, mundo, es aplastar. Uy, qué rico. Estoy rompiendo así la zarza. Bye, bye. Aquí tenemos la zarza. Entonces sabemos que el sabor medicina es la zarza. Ahora con el cultivo yo voy a usar mandre y jengibre porque tengo bastante y está activa. Tiene muchas burbujas. Entonces ya sabemos que por litro usamos un cuarto de una taza de cultivo. En este caso voy a hacer dos litros de gaseosa de zarza. Entonces voy a usar media taza de madre jengibre. Y yo quiero usar tanto la parte sólida como la parte líquida porque siento que la zarza va muy bien con el jengibre. Entonces pongo esto aquí y esto aquí. Muy bien. Luego vamos a mezclar todo. Ahora, fuente de azúcar. Voy a usar este azúcar mascabado que tengo. Recuerde que puedes usar miel si quieres. Voy a usar, bueno, puedo usar, ya sabemos, entre un cuarto de una taza y media taza de azúcar por litro. Estos son dos litros. Entonces yo, entonces puedo usar entre media taza y una taza de azúcar para los dos litros. Voy a usar una taza entera porque son zarzas y no es como el mango, ¿no? O sea, si estuviera haciendo esta gaseosa con mango, creo que usaría menos azúcar o quizás nada de azúcar extra porque el mango es muy dulce. Entonces, y también muchas de los azúcares como más naturales no son tan dulces como el azúcar blanco. O sea, tiene un sabor como menos dulce. Entonces está bien usar una taza. Yo sé que parece mucho, pero con la acidez, con la salsa, más el calor que está haciendo ahorita y los tres, cinco días de, bueno, tres días de fermentación, va a ser una... Los bichos comen bastante del azúcar y te dejan algo dulce, pero también burbuja. Entonces el azúcar no es todo para ti, sino también para los, para las bacterias y las levaduras que van a comer el azúcar y producir el gas de la gaseosa. Entonces, ok, tenemos fuente de cultivo de madre de jengibre. Aquí lo estoy escribiendo. Tengo para, para mi mente, tengo madre de jengibre, tengo fuente de dulce que fue el azúcar y tengo la salsa como sabor a medicina. Ahora, nos falta el agua sin cloro. Entonces, ahorita vuelvo con el agua, voy por dos litros de agua. Aquí tengo el agua sin cloro. Son dos litros. Y ahora voy a mezclar todo. Queremos disolver el azúcar. Disolver el azúcar y mezclar el cultivo, que tenga contacto con toda la bebida. Está perfecto. Ahora lo voy a dejar así tapado. No tiene que ser en un frasco hermético. A veces la gente dice que cada día tienes que eruptar. O sea, tienes que abrirlo y dejar que salga el gas porque se puede acumular. Pero la verdad es que con las gaseosas no hace falta mucho. Con las gaseosas puedes dejarlos unos tres días, depende del calor que está haciendo. O sea, si hace más frío, las puedes dejar cinco días. Si hace más calor, las puedes dejar dos o tres días. Es recomendable, como ya les he dicho, así revolver la gaseosa. Así oxigena la levadura, mezcla todo una vez al día o dos veces al día. Puede ser en la mañana, cuando estás tomando tu café o en la noche. Pero es bueno revolver una vez al día durante los dos, tres, cuatro o cinco días de fermentación. Luego, quiero mostrarles ahorita lo que puedes hacer después de que pasen los dos días, los tres días. Aquí en esta cubeta tengo una gaseosa de zarzas que empecé hace dos días y medio, más o menos. Es de zarzas, pero en vez de usar madre de jengibre para el cultivo, utilicé suero. Y también usé azúcar más cavado. Mira qué tan activo está. Mira sus burbujas. O sea, está súper lindo. ¡Wow! Increíble. Ahora, después de los pocos días de fermentación, lo puedo probar. O sea, ya a partir del día dos, tres, cuatro, lo puedo probar. Y sabes qué, si ha fermentado mucho y no tiene mucho dulce y quieres que sea más dulce, le puedes agregar más azúcar el día dos o el día tres. O sea, no importa. O sea, tú eres el fermentista o la fermentista y puedes decidir si necesita más dulce. O sea, o de repente, por ejemplo, lo pruebas y dices, ¡Ay, quiero que tenga un toque de mango! Y le pones mango y lo dejas fermentar otro día. O sea, hay mucha posibilidad, infinitas posibilidades de experimentar. Entonces, ahora, o sea, imagínate. Esta, esa gaseosa está en día uno. Esta gaseosa ya tiene casi tres días de fermentar. Ahora, lo que se hace después de los tres días de fermentar es, se cuela, ¿no? La fruta, la cuelas, la exprimes mucho para sacar todos sus jugos. Y con la gaseosa la vas a embotellar. Puede ser embotellada en botellas así, como individuales. Puede ser que tengas tandas más grandes y quieres embotellar en garrafones así, más grandes. Una vez que cueles la fruta y separas la parte líquida, la gaseosa, y la tienes embotellada, o embotellada individual, o embotellada, o en garrafón, lo vas a cerrar y lo vas a dejar otro día que se fermente a temperatura tu ambiente. Una cosa importante que me olvidé mencionar es que, en general, queremos fermentar fuera de la luz directa del sol. Ahora, hay bastante sol, pero no es sol directo. Igual, yo suelo tener mis fermentos en un rinconcito de la cocina como más oscura y más protegida, o en un cuarto como más oscuro. Pero que estén aquí en la luz durante un par de horas no importa. Pero eso nada más lo quería decir. Si dejo la gaseosa colada, otro día, que se ponga gaseosa, pero de verdad, herméticamente, con la tapa bien puesta, se va a poner bien gaseosa. Y luego lo guarda en el refri, y el refri ralentiza la fermentación, guarda la burbuja, y puedes ir tomando poquito a poquito tu gaseosa. Dentro de la refri, los fermentos siguen transformándose. O sea, se van a seguir transformando. Y si dejas una gaseosa dos meses en el refri, al final, después de los dos meses, va a tener un sabor mucho menos o casi nada de dulce, ¿sabes? Entonces, sí, los fermentos cambian dentro del refri, pero de una manera mucho más lentamente. Entonces, el refri, digamos, lo podemos usar en nuestro favor. Algo muy importante, si vives en un clima cálido, o si es verano, y está haciendo calor, si dejas tu gaseosa colada fuera a tu ambiente, para que se ponga más gaseosa dentro de la botella de la que vas a consumir, la gaseosa. Y está haciendo mucha calor, se puede fermentar, también depende de su cantidad de azúcar, se puede fermentar mucho, y puede llegar a que cuando abres, bueno, eso es ligero, su burbuja, pero puede explotar. O sea, puede ser una fuente así, y puedes perder mucho de la bebida. Hasta puedes explotar vidrios. Entonces, tienes que tener mucho cuidado y estar muy atento. Y yo te recomiendo que si recién estás empezando con este tema de las gaseosas, que vayas en ese día, en ese día, o dos días, o whatever, si vas, tienes que ir eruptando la bebida para que salga el gas, y tienes que ir eruptando la bebida para que salga el gas, y para que la bebida no se explote. O sea, eso es muy importante. Hay que cuidar mucho el proceso y entender que también los fermentos son ecosistemas vivos y que van transformando, y su poder de fermentar y su capacidad de generar burbuja depende mucho de la temporada del año. O sea, la fermentación es una arte estacional. Entonces, bueno, esto es un ejemplo. Ahora pasamos, pausamos. Muy bien, ahora yo les quiero mostrar cómo hacer una gaseosa con infusión de jamaica. Puedes hacerlo con otra infusión. O sea, no necesariamente tiene que ser de jamaica, pero siento que la jamaica es algo como muy accesible, por lo menos en México. Es bonito saber que puedes hacer no solo agua de jamaica, sino como una gaseosa, una bebida con burbuja. Esta jamaica la puse en el agua a infusionar. Se infusionó durante un par de horas, o sea, está bien potente la infusión. Y ahora voy a colar. Con la jamaica, después de infusionarla, he hecho chucrut. O sea, a veces le pongo en el chucrut y está rico. Ahora esto, pero bueno, hoy día no voy a hacer chucrut, entonces esto lo pongo a un lado. Lo voy a compostar. Y ahora voy a poner como tres cuartos de la infusión. Bueno, ahorita eso está bien. Quizás agregamos el resto en un ratito, pero todavía tenemos que agregar otras categorías, o sea, otros ingredientes. Entonces no quiero que se sobrellene. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos de categorías? O sea, sabor medicina, tenemos jamaica. El agua sin cloro, check. O sea, lo tenemos cubierto justamente porque hicimos la infusión con agua sin cloro. Y ahora nos falta fuente de cultivo y fuente de dulce. Entonces, yo pienso que voy a usar miel cruda. Entonces, la miel cruda cubre tanto la parte de cultivo, porque tiene levadura, sino también la parte de azúcar. O sea, cubre tanto el cultivo como el azúcar, porque la miel es muy dulce. Entonces, esta bebida nada más va a ser miel más la infusión de jamaica. Y lo voy a dejar fermentar un par de días, unos tres días. Y va a ser gaseosa y súper rico. Ok, entonces, ¿cuánta miel usar? Ya sabemos que necesitamos un cuarto de una taza de cultivo y más o menos un cuarto de una taza para la fuente de dulce. Puede ser media taza, pero yo siento que está bien en este caso usar un cuarto de taza de miel para cubrir la parte de cultivo y un cuarto de taza de miel para cubrir la parte de azúcar. Entonces, voy a usar media taza de miel en total. Aquí tengo media taza de miel. Como les dije, tengo miel mantequilla. O sea, es miel más sólida. Pero igual sirve. Aunque no recomiendo comprar una cubeta de miel mantequilla como hice yo porque es bastante trabajo sacarla. Y mira, tengo una abeja conmigo. Es bastante trabajo sacar la miel mantequilla. Y si estás haciendo hidromieles que requieren más cantidad de miel por tu cantidad de líquido. O sea, es mucha chamba. Es un poco más fácil trabajar con miel líquida. Pero bueno, esta miel es de un productor muy bueno, de Tlaxcala. Y estoy contenta que lo pude apoyar. También estoy contenta que no fermente una abeja ni bebida. Entonces, que se vaya la abeja a su casa. Gracias por visitarnos. Gracias por visitarnos. Pongo la miel aquí. Y mira, hay un poquito de espacio. Bueno. Tampoco, como les dije, quiero llenarlos arriba, arriba. Porque se va a revolver. Y se puede caer como justo cayó a un par de gotas. Entonces, ahora voy a mezclar. Quiero disolver bien la miel. Si no se disuelva, puedes calentar. No que sea muy caliente porque no queremos matar la levadura dentro de la miel. Pero puedes calentar agua para que sea más o menos agua tibia. Y hacer como un baño de agua. Para calentar un poquito la mezcla y que la miel se disuelva mejor. Pero en este caso, yo pienso que lo voy a poder así con la cuchara. Tenemos las cuatro categorías cubiertas. Y ahora mezclamos súper bien. O sea, bien mezclado. Y lo dejo fermentar. La tapa puede ser como bien puesta. Si está bien apretada, siento que sí, una vez al día. Igual, el momento que lo vas a revolver, puedes... Bueno, tienes que quitar la tapa y que salga un poquito del gas. Porque se puede acumular gas. Luego, en este caso, porque es solo un litro y ya está en un frasco bien chiquitito. Después de los tres días, o puedes dejarlo más tiempo si quieres. Depende del sabor que tienes, de que tiene y que te guste. Es un nivel de burbuja. Después de más o menos tres días de fermentación, lo puedes colocar en este mismo frasco dentro del refrigerador. Que se enfríe y luego lo tomas. También, si prefieres, lo puedes transferir a botellas más chiquititas. O sea, hay muchas oportunidades. Hay muchas posibilidades. Y también depende un poquito de tu gusto. Entonces, esos son los ejemplos concretos que tenemos hoy día. Hay muchos ejemplos y muchas cosas que puedes hacer. Te recomiendo mirar los recursos que voy a compartir debajo de este video. Porque, por ejemplo, tengo un video mucho más explicativo. Que explica mucho mejor cómo fermentar desde cero una madre jengibre. También tengo otro video que compara las tizanas con las infusiones. Porque yo aprendí de mi maestra de bularia que son distintas. Usan distintas cantidades de plantas y se infusionan durante distintos tiempos. Entonces, esto nada más es para darte un resumen grande y bonito de las posibilidades que hay. Y luego vas a ir aprendiendo en tu cocina. Porque tu cocina es tu laboratorio. Y muchas gracias. Espero que hayas disfrutado este video y hayas aprendido algo. Y sientas mucha inspiración. Porque las gaseosas en caseras, naturales, son muy buenas. Hay infinitas combinaciones de frutas y azúcares que puedes usar. Y es muy lindo compartir una bebida muy rica con tu familia. Y que sea una vida sana y que alegre la vida de la gente que te rodea. Y gracias a mis amigos que han sido parte de mi pública. Aunque estoy haciendo este video grabado. Entonces, gracias a todos y nos vemos muy prontito. Bye, bye.